Una vez salvados los trámites ante el Consejo de Familia, niños que permanecieron en albergues fueron reintegrados a quienes reclamaban la patria potestad. Un feliz encuentro con sus seres queridos, de quienes estuvieron separados por años. Pero, en quienes los cuidaron ese tiempo, también hay nostalgia. Bueno, pues es muy difícil porque cada uno de los niños, en mi caso son puras niñas las que tenemos, y es difícil porque cada uno trae sus problemas, ¿verdad? Y sí es muy importante la imagen de mamá y de papá, pero ahí vamos buscando la forma de cómo ayudarle. Jesús Mora Sierra, tío abuelo de Miguel Ángel, Saúl y Nayeli, tiene una familia ya de ocho miembros. Esta creció repentinamente al recibir en su seno a los niños, que siendo hijos de una sobrina fallecida, no tenían lugar a dónde ir. Bueno, hubo una situación ahí un poco complicada, que al final de cuentas nosotros tuvimos que abogar por ellos. La situación fue un poco detallada, un poco complicada, porque nadie los quiso. Los parientes que ellos tienen no quisieron hacerse cargo de ellos y nosotros tuvimos que apoyarlos de esa forma. ¿Qué complicaciones se enfrentaron para llegar a esto? El papá de la niña dijo que no podía tenerla en su casa. Los papás de los niños, francamente, no tenemos ubicación de ellos. Tienen una abuela que tampoco también se negó a recibirlos en su casa. La otra opción para ellos era que tenían que ser dados en adopción. A lo mejor uno con una familia, otro con otra, y otro con otra. Y iba a ser una situación difícil para ellos. Estoy muy emocionada de recuperar a mis dos bebés. El DIC me los arrebató, pero me dio la oportunidad de integrarlos otra vez nuevamente a mi familia. ¿Cuánto tiempo estuvieron ausentes? Ausentes estuvieron tres años. Y día a día, pues, los del DIC me dieron pasos a seguir y a integrarme a mi nuevo proyecto de vida con ellos. ¿Cuánto tiempo, este, digo, qué trámites tuvo que hacer con ellos? Pues, trámites, pues, nada más estar en curso de los padres de familia, este, estar con las psicólogas, paso a paso con ellos, con los educadores, con los licenciados. Lo mejor de todo es que la mayoría de los niños son adaptables. No tardan en acostumbrarse a las circunstancias a que son inmersos. Pues, no, no es mucho tiempo, por ejemplo, para que así se formen, así como una, como la familia. Pues, ellos, este, rápido se encariñan con las personas de las casas. O sea, llegan deseosos de amor. Sí, sí, la verdad que sí, sí, este, y pues, también depende cómo se los, cómo uno los recibe, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.